Hola mamis y papis de YouTube, así como también personitas curiosas que se están pasando por este canal. Bienvenidos. En este video vamos a hablar de los artículos de viaje que requieres para tu recién nacido. ¡Familia! Hay por si se preguntan cómo me encuentro, pues me encuentro muy bien. Ya 31 semanas de embarazo, ya estamos pues empezando a sentirnos el peso, los grandes cambios del bebé. Y con esto también pues ya hay que comenzar a comprar estos artículos que son tan importantes. Sobre todo pues de que nuestro bebé en cuanto salga del hospital va a comenzar a viajar. Y no necesariamente esto significa que va a ir a otro país o de vacaciones. Simplemente que al momento de salir del hospital nosotros pues vamos a transportar a nuestro recién nacido a nuestro domicilio. Y esto significa un riesgo, ya que en el camino pueden suceder muchas cosas. Por eso quiero hablarte de aquellos artículos que no se te pueden pasar para nada, ya que son importantísimos. El primero, la silla del carro. Futuras mamás y futuros papás. En serio que este es un artículo que sí o sí tienes que comprar. Yo lo sé, en muchos países no es requerido. Pero en serio, toma tú en cuenta que pues el camino es largo, los conductores pues hay de todos. Y tú quieres tener a tu bebé seguro contigo. El lugar más seguro es poner a tu bebé en una silla del carro. ¿Cuál? Bueno, cualquiera que tú quieras, siempre y cuando sea adecuada para el recién nacido. Hay algunas que simplemente funcionan por las primeras 30 libras del bebé. Hay algunas otras que puedes seguir utilizando más allá. En un video futuro te voy a hablar de esto. Por ahorita, simplemente quiero que te quedes con compra una silla para coche para tu bebé. Porque es muy necesaria. Pero quiero hacer un paréntesis grande. No vayas a Amazon a comprarla, por favor. Porque aquí se encuentran bastantes vendedores que venden cosas que no son reales. Aunque tú veas la marca XYZ que te la puedes encontrar en cualquier tienda y tú puedes agarrarla pues y irte a la registradora. No confíes. Amazon tiene muchos vendedores que no son confiables. Y yo personalmente te digo que esto es algo que tienes que checar. Así que no compres nada de Amazon en cuanto a seguridad para tu bebé. La carreola. Este es el segundo artículo que debes de considerar ya llegándose pues los días para nacimiento de tu bebé. Porque de verdad que sí la vas a ocupar. Yo te lo digo porque personalmente yo pensé. Bueno, voy a tener mi bebé en septiembre. No voy a requerir la carreola. Y más aparte pues ya que hace frío. No pienso sacar mi bebé en invierno. No pienso hacer nada en invierno más que estarme aquí en casa creciendo a mi bebé. Pero llegué a la conclusión de que bueno, mi bebé va a crecer. Y también pues voy a querer salir ya cuando se llegue el verano. Tal vez un poco en la primavera. Aunque acá también hace frío en la primavera. El caso es de que pues comprar una carreola siempre es bueno. Además de que las carreolas son bastante útiles. No simplemente pensar en utilizar la carreola cuando tu bebé es recién nacido. Puedes utilizarla más delante. Y dependiendo de la calidad de esta carreola y el modelo. Puedes utilizarla por mucho tiempo. Si vas a tener más niños. Pues puedes tener una carreola que tenga adaptador. Para que tú puedas poner dos, tres, cuatro. El número de niños que pues tú tengas planeado tener. Y usarlas sin ningún problema. Otra cosa que también tienes que considerar al momento de agarrar la carreola. Es el tiempo que tú quieras como usarla. Verás. Porque las carreolas al igual que la silla de carro. Vienen dependiendo de la edad del bebé. El peso. Y pues esto va a variar. Tú checa tus necesidades personales. Consúltalo con tu pareja. Y también consúltalo con un experto. Ya en otro video te voy a hablar un poquito más sobre carreolas. Cuáles sí, cuáles no. Pero de igual manera. Como te lo dije en el artículo anterior. Que fue la sillita del carro. No compres la carreola en Amazon. Ya que tú quieres también tener una carreola segura para tu bebé. Tú no quieres tener accidentes al momento de pues ya colocar a tu bebé y salir a la calle. ¿Por qué? Porque pues en Amazon hay muchas cosas que no son reales. Son copias. Y lamentablemente han sucedido accidentes al momento de carretear ya este tipo de artículos que vienen de Amazon y que no son reales. De igual manera no le tengas confianza a ningún otro producto que venga de China o que sea muy pero muy barato. Ya que esto es una alerta roja de que algo anda mal con el producto. Entonces por tu seguridad pues compra algo bueno. Vete a un proveedor confiable. Aquí en los Estados Unidos pues hay muchas tiendas que son muy confiables. En tu país pues ya te tocará buscar ¿no? ¿Cuál es un buen proveedor? Pero siempre compra artículos seguros. Sobre todo pues que aquí en el caso también de la carreola tú vas a poner a tu bebé. Y tú quieres pues que nada suceda al momento tú de andar ya afuera de casa con tu bebé. Dependiendo el tipo de carreola que tú hayas elegido tú te vas a encontrar con que cada carreola pues tiene diferentes espacios. Por lo cual yo te invito a que consideres bastante tú qué vas a necesitar. O sea cuáles son tus necesidades personales y que lo consultes con tu pareja. Y también con un experto en cuanto a esto de lo que son pues las carreolas. Ya te hablaré yo como lo dije un poquito acerca pues de las carreolas. Cuáles pues te dan ciertos beneficios. Cuáles no. Dependiendo pues como ya lo dije. La necesidad personal tuya. El caso es de que si tú agarraste una carreola que no tiene mucho espacio. O tú sabes que eres una persona que carga bastantes cosas. Y tu temor es no tener suficiente espacio al momento tú y andar en la calle con tu recién nacido y tu carriola. Pues es importante comprar uno de estos organizadores que se adaptan a casi la mayoría de todas las carriolas. Ya te tocará pues aquí hacer tú un poquito la investigación. Cuál es mejor para tu carriola. Cuál es mejor para tus necesidades. Pero lo que sí quiero recalcar de este equipo es de que puedes tener los artículos más importantes a la mano. Artículos como pueden ser los juguetes para tu bebé. Lo que es la mamila o el Zipi Cap. También tener tus bebidas a la mano. Ya que pues la hidratación tanto tuya como para el bebé son muy importantes. Tener snacks a la mano dependiendo pues la edad de tu bebé y dependiendo también tú pues vas a requerir no estar comiendo. Las llaves súper importantes ya sean del carro, de la casa. Pues siempre es bueno tenerlo ahí visible. Y también si te saliste de casa sin traer lo que es tu cartera. Pues la billetera puede también ir ahí. Y muchos de estos adaptadores tienen lugares seguros para lo que es la llave y la billetera. Como ya lo dije pues aquí te toca a ti hacer un poquito la investigación de qué tú necesitas personalmente. Pero sí que vale la pena estos adaptadores. De igual manera para la silla del carro si ya tu bebé es un poquito más grande existen estos adaptadores, organizadores. La verdad no sé cómo llamarles, pero tú puedes comprar esto igual para tu carro. Y lo que me gusta es de que en cuanto al carro existen más modelos, están mucho más grandes si es que te compras el que va detrás del asiento. Y puedes ahí poner un montón de cosas. Aparte de tus artículos que tú vayas a requerir, puedes poner pañales, ropa, cobijas, juguetes. Bueno, infinidad de cosas que pues personalmente como ya lo dije va a ser algo que tú requieras. Y que puedes tener ahí a la mano sin tener que cargar todo esto en la pañalera, bolso o en cualquier bolsa pues que tú traigas. Las cosas van a estar ahí contigo. Así que súper necesario este adaptador, organizador o como quiera que tú le llames. Ahí me lo dejas en la cajita de descripción. Si es que tú sabes pues el nombre específico de estos artículos. Y por último, pero no por eso menos importante, el pack and play. Chicos y chicas, por tener un daycare y la experiencia de trabajar en daycare por muchos años, me di cuenta de que esta es una inversión muy pero muy muy buena. Ya que no importa la edad del bebé, siempre y cuando tengas un pack and play que se adapte pues a la edad de tu pequeño, tú puedes hacer uso de este corralito, camita, como tú lo quieras describir, en cualquier lugar. O sea, literal, si tú no tienes un lugar seguro para dormir a tu bebé, pues ya lo dije en otros videos, pack and play es una buena opción ya que pues están adaptados para que tu bebé esté en un lugar seguro para dormir y para otras actividades. De igual manera, si tú sales de la casa y no sabes dónde pues a recostar o poner a tu bebé y que tú sientas que esté pues seguro, pack and play está ahí para salvarte. Existen muchas variantes, existen muchos materiales. Ya tú decidirás cuál se adapta a tus necesidades, tanto económicas como pues lo que tú requieras hacer, ¿verdad? Del día al día. Pero sí que es importante invertir en el pack and play. Si no has visto mi video acerca de el bassinet que tuve el rico, chécalo también porque es importante saber este tipo de información al momento de adquirir productos donde nuestro bebé va a dormir. Y si no has checado el video del lugar seguro para dormir, de igual manera, chécalo. Te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que pues por ahí te informes, te eduques un poquito acerca de estos artículos. En este video lo que sí te puedo decir es de que es una buena inversión. Yo personalmente pues traigo uno en el carro para pues cualquier cosa, como ya lo dije, no importa dónde estemos, dentro o fuera. El pack and play se puede instalar muy fácilmente, no son pesados, fáciles de limpiar, fáciles de recoger, poner juntos, seguirnos a donde quiera. Entonces definitivamente esto es algo que tú sí tienes que comprar, sí o sí. Y esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjamelo aquí abajo en la cajita de descripción. Ya que pues te voy a estar dando respuestas inmediatas si es que tienes alguna duda o de igual manera, si ya hablé de esto, pues te puedo referir al video con el contenido para que pues tú puedas adquirir un poquito más de conocimiento. La semana que viene voy a estar hablando sobre mi experiencia con un duoda antes de seguir con esto de pues las cositas para el bebé, ya que en lo personal pienso que es una información que es algo como nuevo, pero que es importante saber que es un duoda y todo esto pues que está alrededor de esta temática. Igual pues tenemos una cita la semana que viene, no olvides suscribirte y de igual manera como ya lo dije, déjame aquí abajo en los comentarios tu duda, pregunta o sugerencia. Nos vemos en el siguiente video. Bye!